Música Como sabéis, Anfas cumple 50 años en 2011, y medio siglo no se hace todos los días. Entonces hemos organizado una serie de actos a lo largo de todo el año. Y uno muy especial, de la mano de Pablo Zarba, europarlamentario navarro del Partido Popular, nos invitó a que 20 personas de Anfas acudiésemos a visitar el Parlamento Europeo en Bruselas. Entonces, aparte de algunos miembros de la Junta, de algún profesional, de algún voluntario, nos parecía que tenían que ir personas con discapacidad intelectual. Como tenemos casi 3.000 en la asociación, pues lo que dijimos es, vamos a hacer un concurso para seleccionarlos. Se han presentado un concurso que se llama Miradas Europa. Se han presentado varios relatos, presentaciones, murales, dibujos, etc. Y hoy aquí en CIVICAN hemos hecho entrega de los premios. Como habréis podido ver, ha sido impresionante. Las personas premiadas, agraciadas con el viaje a Europa, están felices, vamos. Esto es, yo creo, la iniciativa más bonita que he hecho desde que soy eurodiputado. La idea surgió un poco de casualidad, surgió de una persona que me dijo por qué no invitas a Anfas y ya lo que me decidió a invitarles sin ninguna duda fue que este año celebran su 50 aniversario. Yo creo que todos estamos en deuda con Anfas y yo, humildemente, voy a tratar de saldar de una manera muy pequeña esa deuda, invitándoles a visitar el Parlamento Europeo la próxima primavera. La verdad que ha sido un acto precioso, yo creo que todos hemos disfrutado un montón. Yo creo que más de uno se nos ha caído alguna lágrima y yo ya estoy deseando que lleguen al Parlamento Europeo. Estoy seguro que va a ser la visita y el momento más entrañable, seguramente, de toda la legislatura. ¡Gracias!